Hoy estamos a 8 de septiembre del año 2024. Tengo aquí esta niña de 9 años que me la traen que no está descuajada. Ya hicimos una consulta previa y no está descuajada. Hemos llegado a la conclusión que la niña puede estar desempachada de hace unos 3 días. Pero antes que todo quiero decirles que contamos con el permiso del papá directamente para no violar los derechos del menor porque esto se hace necesariamente en todos los videos. Entonces queremos decir que la niña fue que se comió algo por ahí el jueves pasado y le cayó mal en el estómago y por eso eso se le queda ahí depositado. Y él ya no puede comer. Siempre ve la comida y pues una vez la rechaza porque el cuerpo no le admite echarle comida. Entonces vamos a proceder a sobarla para el empacho. Sí tiene un poquito el pecho abierto pero más que todo digamos que estás empachada la niña. Y primero que todo con la ayuda de Dios vamos a... Vamos a tener una comida picha ahí. Vamos a bajar aquí un puntico y faltaron. Ahí. Y empezamos a sobar. Decimos que siempre sobamos a la manecilla del reloj, ¿no? Nunca para atrás. Siempre lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque el colon de la niña sube aquí, va aquí, descendiente, ascendente y descendiente que es por acá. Entonces nunca hay que hacerla en contravía al colon sino a la derecha. Y hacemos esto. Giramos a la manecilla del reloj, así, allá bastantico, ¿sí? Masajeando el estómago. Normalmente siempre lo hemos dicho que por ahí a la media hora, una hora, donde ya pueden botar unos gases y entonces ya empieza a darles ganas de comer. Pero es que él ya tiene una comida. ¿Ustedes recuerdan que se comió? Sí. ¿Qué comió? Sí, se da cuenta. Siempre, por lo regular, cuando comen esas salchipapas y esas cosas, a los niños a veces les cae mal esas cosas. Y más que todo, cuando son comidas a veces pasadas o que el niño le gusta y come en exceso, ¿no? Digámoslo así. A él le gustó y comió bastante. O la comida estaba un poco pasada. Eso es lo que produce esta clase de problemas. La niña ya la llevaron al médico. Se acercaron ecografías y esas cosas. No tiene nada malo en el estómago sino ese problema de empacho. Vamos. Vamos a mirar acá. Suelte, sueltecito. No, no está descuadada. Pues continuamos robando aquí. Hacemos la re para arriba y por la cintura. y más luego lo que hacemos es, tomamos un trapito así pequeño mire, porque con un trapito, porque como la piel del estómago está lisa con el aceite, entonces se nos dificulta agarrar la piel así, entonces ponemos un trapito, cogemos un rollito aquí bajo el ombligo así, lo tiramos hacia arriba así, luego aquí por encima del ombligo hacemos lo mismo así y más arriba por tres partes para sacar el empacho, eso lo hacemos por el empacho, cada sobada es diferente, si es escojado es diferente, si es empachado es diferente, duele un poquito aquí la toma el rollito, alamos así mire ahí, le alamos el estómago, pasito, luego más arriba, la sina mire, yo siempre enseño en mis vídeos porque esto se le puede presentar en el caso a cualquier persona donde no hay quien la asista y es un poco complicado porque el niño no come nada, mire por tres partes, lo sacudimos así del rollito de la piel y más luego hacemos que la niña se voltee boca abajo, boca abajo mamita, boca abajo, entonces, hacemos eso, mire, y por la espalda hacemos la misma operación, echamos tantico aceite para masajear tantico la espalda, así mire, así mire, y hacemos una sovaquina masajeada en la espalda también, mire así, normalmente cuando el niño está empachado tronamos aquí a la cintura, tronamos en la mitad, o sea en la zona lumbar, la zona dorsal, y aquí en medio de la zona cervical y dorsal, tres partes, vamos a hacer lo mismo, cogemos el rollito de piel, y cuando el niño le está empachado le va a tronar aquí la columna, aquí va a tronar cuando yo le hable acá, y eso nos va a indicar de que el niño está empachado, entonces, mire, hacemos lo mismo por acá, tomamos el rollito de piel aquí, mire, aquí se deja agarrar mejor que el niño arriba, mire, agarramos hacia arriba, luego agarramos aquí más arriba, aquí es donde le va a tronar, mire, si escucha, le tronó ahí, como una yuca, ahora le hacemos una masarradita, eso lo deje un poquito, no le tronó sino aquí, y en ese orden de ideas, entonces hemos sacado el empacho, y quiero decirles que, que más luego de esta sobadita, ya le dije aquí al señor, al papá, de la niña, se le puede suministrar una coca cola pequeña, con medio bracerreina, de ese que trae mantequilla por dentro, que eso lo que hace es un efecto, que entre la coca cola y la mantequilla, que es como que le va a destapar una cañería, o sea, las tripitas de la niña, se le va a sacar todos los bichos que tenga por dentro, la comida asentada o empachada que tiene, bueno, y todavía pues, le vamos a echar tantico aguardiente, que eso le va a ayudar a calmar el malestar, esto es aguardiente puro, este es un poquito colorado, porque hay que jalar la piel, bueno, amigos, esto lo quería mostrarles, agradecería a Facebook, a Youtube, porque nos permiten llegar a nivel mundial, y enseñarle a la gente, estas técnicas, estas prácticas, que son, por décadas se ha venido practicando, y no dejar acabar estas tradiciones, por allá en México, que están aprendiendo esto, y en Guatemala, y en otros países, en Estados Unidos, quiero decirles que con esto, la niña ahorita se va a sentir aliviana, plena.